Nunca esta familia en el barrio Las Granjas imaginó que su techo se caería en su totalidad en medio de una fuerte lluvia, pues nunca antes se había manifestado la necesidad de un arreglo en él. Sin embargo, un fuerte ruido previno a Esther, quien al correr al intentar protegerse, logró huir de ser sepultada por caballetes y tejas que cayeron intempestivamente en la sala de su casa. Acostumbre de uno levantarse temprano, pues a las cinco y media, me levanté, puse a cargar el celular, me fui al baño, miré aquí por la ventana de la sala, vi policía, me devolví, le toqué la puerta a mi mamá, me devolví otra vez, cuando otra vez, cuando sentí el esplendor, me arrinconé allá en toda la esquina de la puerta y pues gracias a Dios no pasó mayor cosa pues a mi cuerpo, porque uno tiene que pedirle Dios a... Pero sí los daños materiales de ahí, de las tejas, el techo. Ahora en medio de las paredes, pero a la intemperie se encuentra esta vivienda, mientras al interior los pocos enseres se mojaron. A las dos de la mañana pues sentí como algo, pero igual pues no... No, como cosa de uno, pues no le paró la atención a eso. Pues la verdad, pues todo está ahí quietico, no hemos tocado nada, pues igual. Pues a nosotros, pues los cosas, los electrodomésticos, pues no, pero igual que sí nos colaboren con eso. Porque aquí ocho y allá, pues hay un espacio también por dentro, pues como tienes el dorrazo, no se ve ahí, pero de mi pieza hacia allá sí se ve, como diez más o menos. Una familia más afectada en Barranca Bermeja con la necesidad urgente de entechar de nuevo su casa para poder vivir dignamente. En estos hechos registrados en la diagonal 59A, número 4486 del barrio Las Granjas.